increíble si encuentras esta moneda de un sol del año de 1991 puedes ganarte hasta 500 soles así es según un tiktoker experto referente a los billetes y a las monedas antiguas llamado numismática inca subió un vídeo relacionado a esta moneda y que ahora se está volviendo popular pues se trata de la moneda de un sol pero no cualquier moneda de un sol sino la moneda específicamente del año de 1991 y esto se debe por supuesto al tema de coleccionistas a los coleccionistas les encanta esta moneda que realmente es muy difícil de encontrarlas a lo que el joven dice lo siguiente en el vídeo presentamos una de las monedas más buscadas por los coleccionistas se trata de la moneda de un nuevo sol del año de 1991 y esta moneda en este estado de conservación puede alcanzar el valor de 80 a 100 soles pero eso sí en un estado mayor puede alcanzar hasta los 500 soles es valiosa porque el grabador y diseñador de la moneda que se llama félix díaz paredes estampó su firma en la parte de abajo donde están la rama de laurel y roble dijo el experto y esto sin duda está dando la vuelta aquí en perú en las redes sociales que se están volviendo locos que dicen que están empezando a buscar las monedas por donde sea por el piso si lo tienen guardado ahora yo te pregunto tienes esta moneda de repente tenías tus ahorros ahí después de varios años quizás lo tienes ahí por un pantalón bien antiguo que te regaló tu abuelita de repente lo tienes por una casaca que te regaló tu padrino o tu madrina de repente un pantalón que te dio tu abuelita hace tiempo y que no las hayas usado o de repente tú tienes tus ahorros debajo de la cama después de varios años y te puede servir en este momento si es que encuentras esa moneda